Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Iberia Estamos aquí en la ciudad de Valencia Y vamos a enfrentarnos hoy al tercer líder de gimnasio Estaba a punto de coger el reto Bueno, yo no lo sigo sin jugar, pero más o menos Mira, pues así está el equipo Y con esto vamos a tirar para adelante Oye, el Captur lo teníamos puesto aquí para tirar experiencia Sí, efectivamente, se lo vamos a quitar Creo que ya va siendo hora Y chicos, pues nada, vamos a enfrentar al tercer líder de gimnasio Hoy es el líder... La verdad es que no sé de qué tipo es, ahora lo veremos La nivel 34 como máximo es el Zid, el Zid campeador 34 máximo, sé que tenemos a Captur en el 35 Da igual Si el juego me ha permitido subirlo, va a jugar Aunque tampoco sé de qué tipo es el gimnasio ni nada Pero bueno, da igual Vale, vamos a... Yo creo que vamos a subir al equipo Yo creo que vamos a subir al equipo, lo vamos a poner más o menos al 33 Vale, vamos a poner más o menos al 33, creo yo Quiero aprender con Toneo, no No me apetece, 32 Y 33, 34 es el máximo, ¿vale? Así que vamos a ponerlos a todos al 33 Para enfrentarnos a los súbditos del líder Y ya después vamos viendo Jinx quiere aprender Spadilla Yo creo que esto no... Yo creo que no, eh, Jinx es... Es una cantidad especial No físico Vale, Lux reina al 33 Vitril lo vamos a poner también al 33 Quiero aprender agilidad No me apetece que aprenda agilidad Vamos a subir al 33 también a Cadabra Que por cierto, Cadabra no sé a qué nivel evolucionará Entiendo que evoluciona por nivel y no por... Por intercambio no evolucionan, eso está claro Eh, y si lo hace por nivel No sé a qué nivel será, ya veremos Bueno Contigo hable Eh, Tete, ¿quieres volver locas a las pibas? Nada como el cuerpo tonificado de un nadador Aunque para nadar con tus Pokémon necesitarás Ah, vale, vale, vale Este es el que me daba Surf, es verdad, verdad Vale, bueno, chicos Vamos para adentro Vamos para adentro A ver, gineo ese Pokémon Voy a subir un poquito el audio Ahí, ahí, ahí Hola Hola, Tete En este gineo de fuego vas a pasar un poco de calor Así que toma esto Vale, ya sabía yo que a Gacturro no lo íbamos a usar, eh Ya sabéis que en Malicia somos muy aficionados a las fallas Si quieres llegar hasta el líder tendrías que prenderle fuego a todas las fallas del gimnasio Eh... Vale Es un Vanillit ¿Qué hace un Vanillit en un gimnasio de fuego? No lo sé A ver, gimnasio de fuego ¿Quién puede ser importante aquí? Pues evidentemente Luxray Y ya Luxray que estierra y... Y deja de contar Y deja de contar Al menos el equipo que tengo yo ahora Vale, pues nada Vamos a enfrentarnos a este Hola Me río en tocar a Nano Bueno A ver A ver si te río de verdad Este Germán quiere luchar Si no es Luzma Vale Eh... Vamos con Terratemblor Cae de una Luxray Luxray aquí Se va a hacer fuerte Glowlite Eh... Terratemblor Cae de una Golpe crítico Yo creo que es necesario Y... Monferno Pues otro Terratemblor Y también cae de una Otro golpe crítico Bueno Poder empezar a Luxray Aquí fuerte con los críticos Pero vaya Que yo creo que sin crítico Está en memoria Todavía estaba en fase de volumen Vale, vale Tendré que tomar más proteínas Para alcanzar tu nivel de rocosidad Proteínas importantes Hostia, mira Las fallas Vale, las fallas son Digamos como unas esculturas Que se hacen para Para quemarlas Sí Y a veces se hacen Cosas guapas ¿No? Y aquí parece que Que está diseñado En... 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 ¿No crees que el Wismichu Es el puto amo? Uf, bueno Y yo rata de hoy Quiero luchar Ponita Vale, busco Terratemblor Giro fuego Vale, no me quema Lo agradezco Vale, fuera Ponita Luxray al 34 A ver Que no quiero subir Al 35 Golpe crítico Hostia, me ha pegado El Quilaba, ¿no? Hostia Sí, sí Hostia Verdad, hostia Me ha pegado El Quilaba Vale, por ahí Vanillit La verdad que no sé Qué tengo que hacer Con esto Mira, ahí vemos A Celebi Rodeado de Torterra Venosur Exceptile Y Serperior Iniciales De tipo planta Eh... De la primera A la quinta generación Saltándose a Meganeum Un poco feo Que se hayan saltado a Meganeum Eh... El centro Pokémon Estaba por aquí ¿Verdad? No Ah, mira Estaba viendo a ese Digo, parece Pedro Sánchez No, no No es Creo Vale, vamos a curar Un segundo Bueno, ya me está diciendo Qué voy a decir Y vamos a volver al gimnasio Vengo a curar Porque es que aparte De Luxray No sé con quién Podría combatir En el gimnasio Eh... Y como prefiero No hacer pruebas Ni experimentos raros Curamos a Luxray Y ya está Vale, y lo de la falla No sé cómo se activa Hola Ni idea de cómo se activa eso Ah, amigo Tendremos que mover a los Slugma por aquí Vale, vale, vale ¿Te interesa un descuento en MyProtein? MyProtein es donde yo compro Eh... Un saludo Dete Calixto quiere luchar En un Lampen Vale, este es fantasma ¿Tendrá levitación en Lampen? No lo sé No tiene No tiene Pues, perfecto Dale, dale, dale Que pase rápido Joder, que pase rápido Madreña para irse Cameroot es Fuego Tierra Mmm... Seguimos Y que tampoco tengo nada de agua Ni nada Terro de flor Más de la mitad de la vida Bajamos su velocidad Un Mareda Que barbaridad, tío Luxray no aguanta nada Mira, suelo el 35 Me da igual que haya suelo el 35 Quiero prender Colmillo Rayo Eh... Misma potencia que Chispa Puede ser que el rival retroceda o se paralice Ya, y también tiene 5% menos de precisión No, no, no voy a enseñarle Colmillo Rayo Creo que Chispa está bien Tiene la misma potencia Y puede paralizar también Es que solo soy un muerto en vida Sí, vale Eh... pues... Vámonos... Vámonos de vuelta... De vuelta a curar, chicos De vuelta a curar Y ya sí, listos para enfrentar al líder Eh... Que veremos que tiene, ¿no? Hemos visto más o menos a Slugma Cameroot Hemos visto a Lampen también por ahí No sé No parece que vaya a tener nada complicadísimo Yo creo que con Luxray nos lo vamos a hacer La cosa es que Si me saca poco más rápido que Luxray Luxray va a ir recibiendo daño Es lo único O si saca Cameroot Pues probablemente Un golpe nos coman Ah, que hay más por aquí arriba Ah Hostia, que guapo el Yarados este Oh, guapo Eh... no sabía que había más aquí arriba Y yo yendo a la curar quedamos con preso Bueno, Magmar Terra temblor Es más rápido Sí, me golpea poco Vale, Terra temblor ¿Te lo cargas? ¿Te lo cargas? Sí, yes Bien, Luxray Ah, ya está Bueno, ya está Pues ya está Y nos queda una chica aquí A la que vamos a enfrentar también Por aquí, mira Uh Entei Entei con Charizard y Nainte Eso está guapo Me he colado en este gimnasio Para echarme unas fotos ¿Cómo? Influencer todavía quiere luchar Con eso que me ha dicho Me da a entender que Va a tener un equipo de mierda A ver, tampoco es plan de subir al 36 Pero si voy Si subo Mira, si subo Tampoco No vamos aquí a rayar algo Tampoco Si subo Subo Yo pensaba que Que me iba a estar Capado Lo de subir de nivel No, no No está capado Lo de subir de nivel Estoy dos niveles Por encima del líder A ver, Vanley ¿Te quitas el medio? Joder Gracias Yo pensaba Que iba a estar capado Lo de subir niveles Por encima del líder Pero ya veo que Que no está Ya veo que no está Porque he subido Dos niveles más Que el líder Bueno Pues ya está Pues ya está No pasa nada Ya ves tú ¿Va a influir mucho? No, no va a influir mucho Porque como tiene pocos EVs el Pokémon Pues mira Pues al final Tiene un nivel más Un nivel menos Si lo tuviese a tope de EVs Mira Pero De EVs va Va como va Porque al final no Le he subido muchos niveles Con carmelos raros A ver Vamos a ir haciendo esto Esto que Tengo que empujar a la sluma O como Y arriba debe haber Para colocar uno ¿No? Necesito moverlo arriba Vale Bueno, no me lo puedo creer Tío Sácame otra onda Vale, ha vuelto ahí Tío Se mueve demasiado ¿Sabes? Se mueve demasiado La sluma de mierda Vale Aquí hasta arriba Vale Ahí Venga Por fin Vale No quería quitarlo Me he chocado con el Vanillit Pero vale Lo importante A ver A ver el Vanillit Este aquí en medio ¿Te quitas? Vale Bueno, lo importante Que eso Que eso se ha quedado Quemado A pesar de A pesar de quitarle A pesar de quitarle El sluma Al medio Vale Y nos queda uno Te quitas Que pesado los Vanillit Esto, tío Que pesado los Vanillit Esto Por favor Vale Vámonos con el último Corre, corre, corre Antes de que venga el otro Vale Por aquí arriba Vale Uno solo Vale Aquí lo movemos Y ya está Para arriba Ya está, ¿no? Ya está Todo quemado, chicos Podemos enfrentarnos Al líder Es el gimnasio Que es el CD Que lleva un rápidas Esos son rápidas Eh ¿Qué podemos poner No de primeras? Quizá cada hora Vale, porque con Luravit ¿Qué tenemos Con Luravit para hacer? ¿Tenemos el tumba rocas? No, le quito el tumba rocas Tenemos triturar Y tenemos idea de vuelta Eh Vamos a poner el Luravit Por reservar un poco Al Luxray Para intentar mencionar Un poco más fuerte que tenga Vamos a hacer esto, chicos Nos vamos a enfrentar ya Al fifth campeador Tercer líder del gimnasio Bienaventurados Seas en este gimnasio, entrenador Llegué en esta época de barbarie A través de un extraño umbral Comprometo el lágrimas Que la ciudad que había conquistado Se había convertido en un páramo De tetes Y un extraño brebaje blanco Llamado horchata No es fácil de hacerse Con este gimnasio De tanto medio hombre En fin Vienes a por mi medalla ¿No? Gálatela con honor Vamos a por ello, chicos Vamos a por el fifth campeador Personaje histórico Historia de España Magmar Magmar Vale, vamos a atacar con triturar Más a la mitad Hostia, que poco le he quitado Le he bajado defensa Eso sí Tira soleado Vale, no me molesta Triturar Le quito más que antes Porque le he bajado la defensa Y me hace rayo confuso Tocada de huevos Tocada de huevos Ah, y encima restaurar todo Vale, pero la defensa La sigue teniendo baja Venga, dale, dale Bien, no se confunde No le quito más de la mitad No te golpees No te golpees No te golpees No se golpea Perfecto Si hace crítico muere No hace crítico no muere Pirotecnía me quita Me quita mitad de la vida Me quita mitad de la vida Me quita mitad de la vida Por la pirotecnía Bueno, se acaba de fundir este ahora Dos restaurar todo, ¿sabes? Vale, vale Todo tuyo Baja la defensa No baja la defensa Pero la hace crítico Ahora del siguiente cae Del siguiente cae Vale, del siguiente cae este Magmar Y ya está Un problema menos Un problema menos, señores Magmar al carrer Magmar al carrer Vale Siguiente Siguiente, siguiente Me ha parecido a ver que tiene tres Pokémon Rápidas Vale, rápidas También va a ser más rápido que Luxei Triturar Talagradora Toma ya Este que tiene talagradora, tío Me mata Y tanto que me mata Y tanto que me mata Vale, la cosa es que igual También se carga el Luxei No sé Vamos a intentarlo Igual también se lo carga Porque el Luxei es eléctrico Terretemblor Samos más lentos, ¿verdad? Vale, Luxei Le aguantas un talagradora ahora Uno al menos Vale, uno le aguantamos Y el terretemblor Se carga rápidas Me espero que le meta una buena, buena hostia Le pega una buena, buena hostia Y rápidas al carrer Uff No me esperaba saltar a ladradora de rápido Vale, le queda el Ludicolo Hostias, el Ludicolo este es Creo que es fuego cero O alguna historia de estas Si es más rápido que el Luxei Evidentemente Va a caer Y si no, pues cae No me cobro ¡Samos más rápidos! Terretemblor y ese Ludicolo se va a ir Al carrer Venga, 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 venga Venga, venga Ah, que tiene cuatro Ah, que tiene cuatro Eh, hostia Esta no me la sabía Tiene a Hundo Eh, podemos ir con Jinx Voy a ir con Jinx porque me da a mí que este el Hundo es más rápido que tuve A ver, pero tiene cuatro Qué fuerte eres, por la gloria de Dios No aparecen los que tiene, así que sí, supongo que son cuatro Mordisco me golpea a neutro, Jinx Lo que le ha quitado El Viento Férico no le ha hecho una mierda Eh, va a hacer mordisco otra vez Con Cadabra podemos hacer algo No Con Capture podemos hacer algo Sí, morir Sí, morir Y con Vidril No tengo nada que me vaya a ayudar, eh Me mata, me mata Voy a sacar a Vidril, eh Voy a intentar que no caiga nadie más, pero Me da medio complicado, eh Mordisco Qué barbaridad lo que me quita con el mordisco el Hundo, eh Qué barbaridad Sin misil A ver, Vidril, ¿le pegas bien? Si le pega cinco, igual se lo carga Sí, sí, sí Ahí está, Vidril, chicos En un gino, sin un tipo de fuego venciendo al último Pokémon del líder Ya está, ya está, fútbol, ya está Habéis comprado vuestro honor con este combate Ahí lo tenemos Qué buen Pokémon si hubiera Qué buen Pokémon si hubiera buen entrenador No he entendido eso Con gran gusto te entrego mi medalla Entrega, entrega la medalla La medalla fallera Llámala como quieras Con esta medalla ni la furia del mar podrá haceros frente Podréis calvalgarla, no como sea vuestro Pokémon Seguiré guardando el honor de esta ciudad Aunque sus ciudadanos cada vez lo valoren menos Ha llegado a mis oídos que un tal equipo de aviota Está provocando pendencias allá por donde va Que esta MT os dé la plomo para plantarles cara Puño a fuego Vale Ese cápsula UV ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que me ha dado cápsula UV? No, me botiqué y lo he guardado, creo A ver Una cápsula alta de tecnología que aumenta el potencial de salud de un Pokémon Y esta aumenta el potencial de velocidad de un Pokémon Este no está mal esto, ¿no? Esto lo podría gastar, yo que sé, en mi inicial, ¿no? Podría gastarlo en mi inicial, ¿no? A ver, en salud, ¿qué tiene? En salud tiene malos UVs Y en velocidad también A ver Aumentó su salud potencial Vale ¿Y entonces ahora qué pasa? ¿Tiene ya UV perfecto en salud? Yo creo que sí Tiene pinta de que sí Oye, pues interesantes estas cápsulas Las voy a usar en el inicial Que es un Pokémon que a priori Voy a mantener durante toda Durante toda la partida Y la velocidad, mira La velocidad también se le hemos puesto a tope, ¿vale? Bien, supongo ¿Y ahora qué? Os preguntaréis Mira, voy a mirar el puño de fuego A ver si lo puede aprender alguien Que sinceramente no creo Porque es que no No tenemos Pokémon con puños Es que me prende el puño de fuego ¿Luravit puede? No sé dónde tiene el puño Luravit Pero vale, Luravit puede ¿Mejor que Colmillo de Isneo? Sí Sí Jinx puede Jinx no creo que tenga demasiado sentido Y Cadabra puede A ver Contenerlo Luravit Yo creo que va a ir bien Es interesante Es interesante que Cadabra pueda prenderlo Pero De momento Guárdatelo De momento guárdatelo Vale, pues vamos al gimnasio ¿Tenemos evento o algo? Ah, bueno Viene a hablarme este Bueno, iba a hablarle yo si no Asociación de los líderes de gimnasio Vaya cojones tienen, nano Sin duda merece esta máquina oculta Me da surf A ver quién puede aprender surf Pues surf podrás comenzar tu andadura Por la senda del rocoso Ya solo te faltaría ser portero de waterpolo Portero de waterpolo, tío Vale, pues sí Vale, sí Me falta ser portero de waterpolo Vámonos a curar, anda Vámonos a curar Y de ahí Pues a mirar si alguien puede aprender surf Que me da a mí que no, eh Así que probablemente sea momento De quitar a Captur del equipo Eh, quítame, quítame la velocidad Voy a mirar, eh Igual puede aprender a alguien Pero me sorprendería Que alguien pudiese aprender puño a fuego Eh, surf Vale Pues efectivamente Nadie puede aprender surf Era, 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 era bastante evidente Era bastante evidente que nadie iba a aprender surf en el equipo Ahora bien, de lo que tengo aquí Buizel Buizel, el Buizel es el que puede aprender surf, claramente Voy a quitar a Captur Voy a quitar a Captur El tipo siniestro lo tenemos cubierto Plantanó, pero Yo creo que el Vidril El Vidril tiene cositas A ver, solo voy a Pues solo voy a tener Pokémon de forma Iberia O al inicial Entonces aquí pues Pues eso O me sobra Vidril O me sobra a Captur Y con todo cariño Yo creo que el que me sobra es Captur Vale, con todo cariño Con todo cariño Ahí te vas a quedar Vale, pues nada Vámonos de aquí ¿Quieres hacer más cambios? No quiero hacer más cambios Eh ¿Por qué objetos? No, objetos nada, 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 nada Nada Eh, no hay objetos Vámonos aquí Vámonos aquí Eh Voy a darle carabelos raros Evidentemente al Wizard Porque si no Es tener un muerto aquí en el equipo Y nada Eh Lo pondremos Le pondremos surf No sé a qué nivel evolucione el Flat Cell Quiero aprender a Guayet Eh Sí, mejor que apistar agua Dale, dale, dale No hace falta que lo evolucione Ni que lo suba de nivel ni nada Pero bueno Me entendéis, ¿no? Si lo voy a llevar en el equipo Que menos que Que nos pueda aportar algo Que sea útil Vale, tenemos ya a Flat Cell Ahí está 28 29 Doble golpe Eh Doble golpe Puff 90 de precisión Qué pereza 30 31 32 Y 33 Ok A ver M3 es que puede aprender Evidentemente Le voy a poner el surf Aunque este Pokémon creo que es más atacante físico Pero Alguien tiene que llevar el surf Eh Alguien tiene que llevarlo Va a ser él Le voy a quitar Le voy a quitar el ataque rápido Teniendo a Guayet Alguien tiene que ser el ataque rápido De tipo agua Eh Puede aprender probablemente Ida y vuelta No Pero Me sorprende eso Terra temblar No Energy ball No Ladrón y magia Golpe aéreo Tumba rocas Puño fuego No creo Onda golpe No No puede aprender Pues nada Pues te quedas como hasta Flacel Vámonos aquí Nos vamos ya con el surf Y nos vamos dirección Eh Dirección Ibiza En principio es dirección Ibiza Donde vamos ¿No? Voy a abrir el mapa Vamos ahora por la ruta Balear Y vamos dirección Ibiza Vale Eh Incluso podremos atapar un poco más aquí en Valencia ¿No? Esto sigue siendo Valencia Sí Esto sigue siendo Valencia Primer poco más de ruta Un horsey Vale Al 30% Un horsey al 30% Vale Lo dejamos en amarillo Lo dejamos en amarillo Vale ¿Cómo estás tú para atraparte así en amarillo? Sí Es correcto ¿No? Horsy Es correcto Bueno No creo que lo utilice Lo atrapamos Y ya está Mote No, no quiero mote ¿Hay algún Pokémon que aparezca en esta ruta Balear que vamos a cruzar ahora? Voy a comprobarlo Ruta Balear Uh, pues sí que hay, eh Sí que hay, eh Pero no en el agua En el agua no va a estar Eh, por un momento he visto esto y he dicho Oye ¿Es ruta acuática o no? Sí, es ruta acuática De hecho es ruta acuática Quítate a la luna de primeras Vamos a ponernos A ver Luxray es eléctrico Es verdad que también es tierra Es que Luxray tiene un doble tipo que Es curioso Pero claro Es eficaz contra los agua Al mismo tiempo es débil Eh, es un arma de doble filo y además no tiene muy buenas defensas Bueno, no sé Voy a ponerme un repelente Porque no quiero atampar un pocón de agua Porque el Pokémon que aparece aquí En esta ruta de Iberia No es agua Entonces ¿para qué quiero? ¿Para qué quiero? ¿Para qué quiero eso? Mira mis bíceps, Tete ¿Para qué quiero un pocón de agua? Si es el que me interesa no es de agua Vamos con Terratemblor al Machoke Más en la mitad de la vida Que me hace profecía Vale, perfecto Terratemblor y fuera Chao Ibisur Eh, vamos con una vida Es una planta veneno Vamos a meterle un puño a fuego No sé con qué puño Si este Pokémon no tiene puños Tiene patas No lo mata de uno La hoja afilada me quita Recupera mejor los restos un poquito Puño a fuego y fuera Vale Ahí está Chao Mira, es un nadador Que después de vencerlo Se sigue moviendo Eso es el juego de Pokémon Original No suele ocurrir Normalmente cuando vences a un nadador Se queda ya ahí plantado en el agua Algunos cobran la mitad por adelantado Yo cobro el doble por retrasado No me esperaba eso Terratemblor No ha sido una buena idea No ha sido una buena idea hacer Terratemblor Le voy a bajar la velocidad Pero no ha sido una buena idea Vamos a cambiar Vamos a cambiar Porque no tengo nada que hacerla este Mete furia Me va a quitar Puño a fuego Puño a fuego Lo metemos por cuatro Para ser fuera ¿Por qué me estás sacando Un poco tanto tipo planta Aquí en el agua? Alguien me lo explica Garra umbría Quiero aprender Vea Quiero aprender Luravit Se lo voy a enseñar Porque por lo visto La evolución de Luravit Es fantasma Así que la garra umbría esa Pues va a estar bastante bien A priori De hecho no sé si Uy Pues aquí va a evolucionar ahora Digo Si aprende la garra umbría Es que Igual evolucione ya Pero no Hola Vas a Ibiza Tendréis que pasar por encima de mi No Podría haber pasado por el camino de la derecha La verdad Si no habría Habido ningún problema Gligar es tierra volador Mortisco ¿Entonces lo quitamos? Pues le quitamos una mierda Tierra volador ¿Con qué vamos? Flacel Flacel Acrobata Madre mía de mi vida Madre mía de mi vida Sor Vale Menos mal Flacel Menos mal porque si no te ibas al carrer Pero hostia Me he pegado con el acrobata Lodre Vamos con cadabra Vamos con cadabra Tico corte Va a ser la mitad de la vida Pisotón casi me mata Porque el cadabra tiene las defensas de mierda Y otro así que corta Y lo dure al carrer Eres un crook Vale Vale tete Si Por aquí arriba ¿Dónde vamos? Todo a una vuelta aquí Muy interesante Hacia esta isla Ahí veo un nano No hay objeto oculto aquí No, no quiero usar surf ¿Qué es esta cueva? Igual aquí es donde se encuentra el Pokémon S De forma iberia Que os he dicho Igual, igual Y... Espérate, espérate Voy a poner de primeras A Jinx Y vamos a enfrentarnos a este Pues va a ser que no La cola de balear Cuarta más es un secreto, nano ¿A qué te refieres? Dice que en la noche de luna llena Se ha visto un misterioso Pokémon Caminando sobre las aguas del Mediterráneo Algunos activos aseguran que usan esta cueva como refugio ¿Alguna idea para encontrarlo? Tal vez las rocas tengan la clave Lo acabo de decir al azar Es que estoy obsesionado con la rocosidad Las rocas estas Un Pokémon bajo la luna llena No tengo ni idea de quién es Ojo, cueva balear Vale, esto es otra ruta, eh Aparte de la ruta balear Si no me equivoco Sigo llevando repelente Yo no sé si hay destello en este juego No tengo ni idea de si hay destello en este juego Eh, sí, vamos a seguir insistiendo con la repelente Proteína Vale Aquí hay agua Puedo ir por el agua No sé qué es esto Eh, ¿hola? No tengo ni idea de qué es esto Estoy flipando, eh No sé si llevaré cuerda huida para irme después Esta roca parece frágil ya Pero yo no tengo golpe roca Por lo menos No sé, no lo he encontrado Tampoco que me haya puesto ya a buscar como un loco Pero yo creo que he hablado con todos los NPC que he visto Y ninguno me ha ofrecido golpe roca Y por el próximo ¿Cierto? Haciendo golpe Tampoco gran cosa Pero no sé, tío No sé qué es esta cueva, tío Bueno, creo que es la primera cueva que vemos en todo el juego Interesante Eh, sí, sí, parece frágil pero no me deja romperla Y eso es una salida Que no sé qué salida es No creo que sea la salida por la Por la Que sea la misma entrada Por la que Por la que he entrado, eh A ver Aquí hay más agua Hola Encontró mochila ¿Cómo mochila? ¿Cómo? ¿Perdón? Pone propiedad de Pocholo ¿Vale? Propiedad de Pocholo Igual esto Igual esto nos va a hacer falta Igual es un objeto que nos va a hacer falta Para entregarse a la Pocholo Pues igual Iba a mirar si había algún objeto oculto ahí Estaba claro que era un hueco de dos y no podía moverme No sé, ¿qué hago? ¿Me voy? ¿Dónde sale esto? He salido al otro punto De la ruta balear Sarta perlas Pero eso está cerrado Por todas partes Eso está cerrado A ver, tío Que se gaste repelente, por favor Por favor, repelente Oye, ¿tú cuánto dura repelente? Vale La primera paga de ruta Es un Krabi A ver, no quería atrapar a un Krabi No, no, no No quería atrapar a un Krabi A ver Vamos a hacerle confusión No quería atrapar a un Krabi De todas formas, lo ha matado sin querer A ver ¿Qué más sale aquí? Vamos a ver Yo tengo aquí apuntado que la ruta balear aparece un Pokémon En su forma Iberia Y de repente Ni son un Krabi Este Que son un Krabi normal Y es el Wingull Ni es el Krabi Este ¿En serio? Yo tengo apuntado ruta balear Igual es Igual es Donde aparece realmente Es en la cueva Vamos a entrar en la cueva Bien, Pokémon de la cueva balear Que es un Krabi Y ya está Es que no puede ser Es que no puede ser esto Voy a seguir sin poner repelente Y voy a dejar el El acelerador Oh, un SID Un SID normal Normal, eh Normal y corriente Como estáis podiendo comprobar Sí Es que Igual es Como aunque estoy buscando Aparece en plan evento Ay Que esto sigue, amigo Que esto sigue, amigo ¿Soy Q? Hostia Por un momento pensaba Que me había enfrentado El Suicón, ¿sabes? Eh El Zelda Vale Este era el secreto Que tenía la cueva Y este era el Pokémon Que caminaba sobre el agua Claro, Suicón camina sobre No había caído en Suicón La verdad No había pensado No va a salir el Pokémon Que yo estoy esperando que salga Igual es en otra zona Más adelante De la Cueva Balear De la De la Ruta Balear Vale Defensa especial X2 Hola Sí Me voy a poner un repelente Aquí Aquí no aparece Aquí no aparece Ese que os he dicho Bueno, pues El Pokémon que hemos atrapado aquí Muy interesante Es el Es el Cravi Que ya me había salido fuera Muy interesante Oye, no, pero en serio Vamos a acabar con esto Mira más objetos aquí Una perla Tampoco crees que hemos cogido Super objetos La mochila de Pocholo esta Que supongo que será un objeto Para alguna misión Y... Un poquito más, eh Un poquito más Otra salida No, no quiero hacer surf Yo no quiero hacer surf Tío, es que le doy al Al botón para correr Que es el mismo Que el de interactuar Y se piensa el juego Que quiero hacer surf Pues no, no quiero hacer surf Ahora quiero hacer surf Sí, ahora sí quiero hacer surf Ahora sí le he dado a propósito Para hacer surf Bueno, a ver Un combatito así para acabar Pues va a ser que no Porque a este me he enfrentado ya Pues nada, lo dejamos aquí Si os ha gustado este episodio Si es así podéis con un like Y chicos Y nos vemos en la próxima Camino de Ibiza Chao Chau 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 ¡Gracias!